Bueno mi gente, finalmente llegó mi Samsung Galaxy Tab A7 Lite, una tablet que ya había pensado comprarla hace tiempo atrás y realmente me llamó la atención por el hecho de que era súper compacta, me la trajeron directamente a mi domicilio y puedo mencionarles aquí algunas de las especificaciones de la ficha técnica como por ejemplo la memoria RAM que tiene 3 GB, un almacenamiento de 32 GB pero tiene una ranura para poder colocarle una micro SD de hasta 1 TB así que más que suficiente como para bajarse fotos, multimedia y demás las cámaras no son tan buenas, la trasera es de 8 megapíxeles y la delantera solamente de 2 MB así que para sacar fotos no pasa nada, más que nada es para poder ver tus correos poder ver de repente unas películas en Netflix, usarla para tus niños dándoles en YouTube y se entretengan pero de ahí no esperes mucho más con las cámaras la batería dura más o menos un día entero dándole todo, es de 5.100 MHz y el sistema operativo es de Android 11 lo que me llama la atención es de que en la parte de atrás se puede colocar la micro SD de 1 TB pero también tiene un espacio por una bandejita para lo que sería un chip de cualquier empresa, cualquier operadora podría haber sido de que en algunas funciones o en algunos países tenga la funcionalidad de phablet usarlo como teléfono y como tablet o en todo caso para que pueda conectarse a la red del operador bueno ahí está, les estoy haciendo aquí el unboxing la pantalla como pueden ver todavía tiene ese marco negrito que a algunas personas no nos gusta pero igual ahí está, la parte de atrás 100% metálica y definitivamente hay que ponerle un cobertor al menos para las personas que tienen las manos como yo que dan las huellas entonces tiene que comprar sí o sí una mica delantera y un protector trasero el cargador es el tipo C que ahora es el más comercial así que lo puedes cargar desde el auto, lo puedes conectar a tu computadora o a cualquier lado eso sí no tiene carga inalámbrica así que también el tamaño se adapta para un cargador inalámbrico pero sí hay que conectarlo con el tipo C tiene el puerto jack de 3.5, el clásico para poder conectar tus audífonos o también vía funcionalidad bluetooth está muy bueno para, como les digo, procesar un poco de texto ver tus correos, algunos jueguitos por ahí y sobre todo ver videos, que es lo que más importa de este tipo de tablets que no pueden conectar tus recuerdos, que es lo que más importa de este tipo de tablets y ahora sí tengo que observar los sensores o las cortes que te gustan tus ojos y ahora sí ¡te hasta la hora Gracias.